Hoy nos vamos al Bronx. Hay mucha gente que dice que es mejor no venir solos al Bronx, porque es muy peligroso. Bueno, nosotros vamos a pelo, vamos sin excursiones de contrastes ni historias. Vamos a ir a caminar, como nos gusta, pasear por todas partes, callejear, y bueno, eso va a ser nuestro vídeo de hoy. Callejear por el Bronx, tiendas, bares, todo. Nos interesa ver, pues, o sea, va la gente, ver cómo viven, qué hacen, hablar con algunas personas que podamos tener acceso. Bueno, pues un poco dar una vuelta por el Bronx, como si fuéramos a la Rambla de Tarragona. Pues ahora lo que estamos haciendo es intentar coger el metro, porque aquí esto a veces es un río, porque parece que es muy fácil, pero no, no es tan fácil. Y vamos para allá. La gente, como en todas partes, preocupada por sus problemas, el diario es tranquilito, y bueno, observando, vengo de interesante. Habilitándonos el viaje. Me han dado ganas de arrancarme y de acompañarle la canción. Bueno, pues ya hemos llegado. A ver qué nos depara el día. Espero que sea un buen día. Bueno, el ambiente y yo está bien. No hay ningún problema. Acabamos de llegar. Esto, mucha escalera para bajar, eso sí. Y espero que no me tropiece por aquí y vaya rodando. Estaría muy mal. Pero se ve colorido y se ve muy buen rollo. Bueno, tengo para ver tiendas también aquí. Aquí. Locales comerciales. Lo que faltaba. Con esta musiquilla, Aide disfruta una barbaridad. Para mí, que lo quiere comprar. Pero ni hay maleta, ni hay platica. Así que, ahí se quedará. Y ahora, a callejear por el Bronx. La sensación es normal, no es que sea mejor o peor que en los sitios. Judo, mira, aquí son los buenos quebas. Que va. Aquí frutas. Vamos a ir también hacia una parte que se llama... La pequeña Italia también, aquí en el Bronx. A ver si encontramos. Iglesias, sí que hay, por lo menos. Esta es luterana. Vamos grabando con la GoPro. Sin el palo. Por si hay que esconder la cámara. Pero vamos, por ahora hay un solo problema. Y la gente tan normalita, como en la Roswell de Queens, por ahora. Es más, por ahora veo esto mucho más limpio que Williamsburg, que era el barrio de Brooklyn de los judíos. Que hay basuras. Sí, también había... en Times Square. Pero aquí se ven menos, ¿eh? Esta bicicleta, por lo menos tiene cuadro, y tiene ruedas, y tiene todo. Está enterita. Estas calles están bastante vacías. No sé mucha gente, pero me está gustando el paseadito. Los coches que hay aquí no son malos, para nada, ¿eh? Así que... Mucho bros, mucho bros, pero... Todo lo que se está viendo, es que estáis muy bien. es que está pasando en la cruz. Es que está pasando en la calle. No sé, no sé. Salta, el Parque. Llega la chave. Eso es lo que se ve. No sé. Si, no sé. ¿De acuerdo? No sé, no sé. ¿Estás bien? ¿De acuerdo? ¿Se ve bien? ¡Vamos! Seguimos buscando la pequeña Italia del Bronx y mientras tanto pues vamos observando las tiendas de la gente que los tenemos, como viste que hacen. Tattoos, tatuajes, perforaciones, come inside, check it out, tattoos, body piercings, body piercings, tattoos, tatuajes, perforaciones, come inside. Estamos buscando una bora para Christian pero no la encontramos. Esto que estoy grabando es en el Bronx. Eso sí, hay una zona que se llama Morrisanian que ahí no me voy a meter a no ser que me equivoque y me debruces. Pero al principio no tengo pensado. Los típicos autobuses escolares, se ven muchos de este tipo. ¿Qué hay en este barrio también, no? Pues un montón de tiendas y historias muy animados. Espero que sea tan animado como el de allá. ¿Qué es el Bronx entonces? Todo es el Bronx. Tenemos que tener un millón de típicos de habitantes, eh. Hay zonas, como en Colombia, pues en Camundía, ¿verdad? O en Camundía, en Carlin. ¿Eh? No, no, no. El otro chen, la mujer. Un taller de coches. Un taller de coches. Un taller de coches. Pero en eso no ponen ningún arte, ni nada. No, aquí iba a hacer 87 hasta buscar venir arte. ¡Mista, entreran! Muy bien. No, 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 no. Hay varios coches, no he visto tantos talleres en tan poco tiempo, dos Símola 187 Para ir a una pequeña Italia Y a un mercado que hay por ahí Sobre aquí No hay que verlo Tienes archos Y tú, tú estás trabajando en la rueda Símala Bien Miren, que caretitas. Lo tenemos aquí. Aquí hay un jugo. ¿Tú dices que tiene que andar de mea? Sí. Vamos. Aquí hay los dos zumos de todo. Y de aquí para venir. Sí. ¿Con leche y azúcar? No echa azúcar, no. No echa azúcar, no. No echa azúcar, no. No echa azúcar, no. No echa azúcar. No echa azúcar. No echa azúcar. No echa azúcar. Este que hace? Sí, este que hace. Ya que tenemos los zumos. Los zumos. Ahí está. Es delicioso. Además, un picadito de hielo picado. No picoso, pero picado. Seguimos por la pequeña Itania, en el Rondos, llegamos a girar aquí, que es la zona más o menos, según dicen. Habrá de todo cariño, habrá gente que son de aquí, ese negocio de ahí me gustó mucho, eso es como una franquicia yo creo, eso está muy bueno, eso es como una franquicia, la fábrica, la fábrica, a ver, 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 ¿Quieren callos? Toman callos. La tripa. Joder, para hacérselo una buena sopa. La sopa que tanto me gusta que me la hacían una macita linda. Bordadas, bordadas. Una pescadería. Para hacer una paella, caño. La voy a grabar. ¿Puedo grabar? ¿Eh? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Es que está muy bonito. Gracias, muy bonito. Ahí es. Una buena, buena, escadería. ¿Qué va, eh? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vebrón! ¡Ay,essen, la otra, que viene! hola ¿qué tal? ¿qué tal? bueno, ¿para dónde tiramos ahora? bueno, nada más vamos a subir atrás Buenos días, el mercado de aquí de la zona que está por ahí en San Arturo ¿El mercado? ¿El mercado? No, está para allá ¿Está para allá? Sí ¿El mercado? Ah vale, gracias La verdad es que nos gusta mucho entrar en las tiendas, en supermercados, sean de ropa, sean de comidas, nos encanta Un mercado de estos Matinos, lentos, cebollos, comandos ¿Dónde llega el río? Bien, así ¿Están curiosos? ¿Qué es lo que les dice? Pues no, esto de pronto se desbarazan en la llave Igual no, eh No, sí, llévalo, está bien Llévalo, llévalo Sí Me ha gustado cuando estuve ayer ¿Cuál? Ese Estuve ayer Ah, cuando estuve ayer, sí ¿Esto no es un marcado? Sí Un sencillo Precios Puguesas 7,92 4 puguesas 4,24 4,24 4,24 El salmón está a 16,89 Joder, unas rancheras a 2 euros ¿Eso qué es? Ve a 2 dólares, tan rico ¿Eso qué es? Son rancheras, en Colombia le llamamos rancheras ¿Pero qué son? ¿Podías o no? No, es como la salchicha Mmm Así en bote Mmm ¿Son esos los que tú querías? Te vas a tener que comer todo, ¿no? Y... 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 Y se te está chupando la salsa El agua Y... Tío... Tío... ¿Esto qué tiene que venir con gente aborigena? No lo quiero venir Si son ricas Me da un trocito Me da un trocito solamente Me da un trocito solamente Bueno Bueno No sé qué te diga No me da un trocito No, sí ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Y ahora? Pues ahora vamos para allá Dijo ella que era para allá ¿Está bien? Está muy lejos Esta zona mala A esta zona mala Yo quiero ir a Talauna ¿Qué? Sí Sí Bueno, vamos a ir más a la zona del cielo por aquí. Bueno, pues esto es el bolón. Vamos a buscar zonas conflictivas, no se han jodido. Pero podemos andar tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Sin exclusión de contrastes ni historias. Ahora, con un alcance que va a los sitios estos claritos, supongo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de patear más de 10 kilómetros por la app que tenemos en el teléfono, tenemos una voltecita por otra parte del bolón. Yo soy tu amiga que te dije en la dirección donde tú querías ir. Mi nombre es Dominga y yo soy tu amiga que te dije en la dirección que usted quería llegar. 1,70 y Gran Coco. Muchas gracias. Aquí tú querías, doctor, el asiento de 61 es bonito. Sí, eso es de los chanjes ahí, ahora es de Pequecito también. Ahí los chanjes ahí, abuño, que eso es a mucha gente de vida, mucho actor, mucha fuerza abierta ahí. Y nos vamos a ir a... A dar una vuelta hasta un puente y luego volvemos a cogerla para ir al estadio Los Yankees. A ver, aquí hay una foto que hay en este mural, ¿no? Sí, pero no sé qué es el mural. ¿Eh? ¿Qué significa? No sé, que hay por favor de nada. Y aquí tienes a 10... ¿Es una mano? ¿Eso tan barato? Ah, bueno. Yo, yo, mira, yo, yo. ¿Qué bienes son? Sí, por eso. Y seguimos por aquí, bajando la calle 170 de Vilaquera, ¿no? Sí, sí. Mira qué marito este, ¿no? También tiene el 20 de oro. Sí, es un suave. Y un caucador. Coge uno, compre uno y coge uno, ¿eh? Al 90%. ¿No? Sí, 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 sí. Para tu fiesta, ¿eh? ¿Por qué? Para tu fiesta. Los cinturones, 2 por 6 euros, son dólares, pero no tenían para hacer huecos, agujeritos. Esto tiene un sacabocados. Por lo tanto, los precios aquí son muy baratos, claro. Casi todos son dominicanos. No, 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 no. Sí, sí. Eso es un puente. Eso es el método, parece, ¿no? ¿Qué tiene este puente? No sé, según parece, tenía un puente con el río. No puedo dejar aquí, no puedo dejar acá A ver... ¿Qué jamás dices? O hasta detrás, no lo sé Mira ahí, por 9, por 10 dólares No creo que es a 9 dólares Sale al bebé ¿Tienen aquí abajo? Iré eligiendo Más pantalones ya Yo no estoy metiendo pantalones Todo lo metiendo pantalones No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Seguimos paseando por el bronce Vamos al Yankee Stars Allá vamos A la 161 Y aquí está Elliot PL Plaza Plaza ¿Dónde es? Todo el resto de ahí Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Ah, más víctiles, ¿no? No, vamos a ver Santos Galicia Santos angelitos ¿Qué es la Galicia? Santos angelitos Galicia Y seguimos La verdad es que el salido está muy sucio Muy sucio ¿Qué es el salido? ¿Qué es el salido? ¿Qué es el salido? ¿Hora español? Sí Yo soy profesor de esto Mecánica Mecánica Allí en España ¿Ahora ya me jubilamos? Con una cámara ¿Sí? Esas son las que usan en el carro Son las que usan para... ...bicicletas Oye, oye, oye En el carro ¿Qué le pasa? Con un liqueo de aceite Ah, de aceite Ah, de aceite Ah, esos se usan en el carro En la bicicleta también Cuarenta años ¿De España? De España ¿Estás de vacaciones aquí? De vacaciones Voy a ir a Yankee Stallion a ver un ratito Pero me gusta mucho esto mi vida Cuarenta años Cuarenta años ¿Es español? Es español ¿Qué esposa es española? Es colombiana ¿Colombiana? ¿Colombiana? ¡Oh! Hay que cruzar las especies Claro Aquí trabaja un colombiano ¿Ya dónde es en Colombia ella? De Cali ¿Usted es de Cartagena? ¿De las que bailan? ¡Ah! ¿Usted baila? ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es de Cartagena Pues sí, sí Está bien Pues nada, muchas gracias Hasta luego Hasta luego ¡Ay, ay! ¡Difícil! Estos cabroncitos van a tiro fijo Aide la colombiana Que si bailan Que si la camarita Hay mucha faena aquí Un montón de carros Un montón de carros Que hay que hacer este barrio ¿Qué? Aide le empieza a mosquear el barrio Empieza a tomarle su precaución Seguimos por el branch Aquí hay 161 161 6 calles ¿Por aquí o por ahí? Todo recto 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 Enseguimos grandes peregrinos, con perros, perranos. Ahí nos bajemos ya, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Aquí hay una parada, en el año 61. Se ponen el 4 y vamos para allá. Ahí está, ahí está. Que es una navaja que sacábamos una tía. No, hoy vendía con una navaja en la mano. Ah, bueno, se había visto una manzana. Estadio Bus Parking. Aquí es diferente que en España. En España van a fútbol y van todos como locos ahí de fútbol. Y aquí hacen barbacoas en el estadio. Es una fiesta. Ahí la gente va. Ahí se meten en el gol. Se pierden, a ver, se ve mal. Pero se van a fiesta igual todas las tardes. Hay hamburguesas. No sé si podemos entrar. A ver cuándo se pasa. Ah, pero hay que ir por allí seguramente. Hay que ir por allí. Hay que ir por allí. Hay que ir por allí. Alegiándonos a Estadio Llanos. Vamos a la vuelta al estadio. Que tengan la puerta 4. Pero no entendía nada al tío en inglés. Pero venía en español. Y pum. Más o menos solucionado. Gate 2 a la 4. Ahí coges tickets. Y podemos ir. New York. Yankees. Yankees Nueva York. Tickets. Tickets y tickets. Tickets y tickets. Más bien bien. Bueno. Pues no se puede grabar un vídeo. Mañana sería el día que podemos entrar. Y se pueden hacer fotos. Pero v idiot no. Total. Que para no hacer vídeo o nada, pues entramos. ¿Qué hemos hecho? Ahorrarnos 50 dólares. Y viene conmigo en el estadio. Una cabralilla, porque no quiero caminar más. No, es que no quiero caminar más. No me voy a abrir. ¿Eh? No. No tengo que pasar por aquí. ¿Por qué estoy aquí para allá? Porque allí había una de esas próximas también. Es cuatro. Hay que ver si esto es para abajo o es para mí. Hay que ir para abajo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale a Manhattan? 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 Aquí con el aire, en Brooklyn. A una parada. En la parada. En la parada. Contraste es... ...papos. Total. Lo que hemos visto hace un momento. Con lo que estamos viendo ahora. Contraste total, total, total. 180 grados. Lo que no quiere decir que aquello sea peor que esto. Es simplemente diferente. ¿Vale? Estábamos hace un momento en el Bronx. Y ahora estamos, pues no sé... Séptima Avenida, me parece que es esto. No lo sé. Suscríbete y dale un like si te ha gustado. Es muy interesante la excursión que hemos hecho al Bronx. No te la pierdas. No tú resaliamos. Te la pierdas.